Música Estamos aquí en el campamento Albertito Carpe Diem Qué gusto ver a tanta gente conocida Mio que sueño, mio que sueño, mio que sueño Esta moto fue de Albertito hace muchos años Aquí en el campamento Carpe Diem Dedicado al off-road Somos comorillos Somos de Viral a Santos Perlidos Y hoy sábado va a haber muchos cantadores Y de chicas, mucha biblioteca Aquí en el pinar de la arboleda Empezamos la ruta en honor al grandísimo Albertito Carpe Diem Estas han parado a ver las vistas Que no están nada mal ahí Se ve toda la labra del puerto de Bilbao La salida allí Muy guapo el sitio Nos hemos quedado aquí todos en el albergue Y bueno, aunque no hemos acertado nada Escogiendo la fecha Porque coincidía con varias cosas Con el 1000 lunas Con alguna prueba de navegación en Galicia Con lo de Twin Trial Del evento post Dakar Bueno, con varias cosas Entonces, mucha gente no ha podido venir Y es una pena grande Pero bueno, aún así Estamos un montón de gente Que a mí, y yo creo que a todos Nos ha hecho mucha ilusión volver a vernos En algunos, pues no coincidía Desde el GELA Rally 2018 O de... no, de 2000... sí, por ahí Entonces, bueno Un... un encuentro muy emotivo Gracias a Albertito Que sigue haciendo cosas buenas Incluso cuando no está Es increíble, tío El principio siempre es un poco estresante Porque salimos todos más o menos a la vez Al final nos vamos juntando Y como hay tanto polvo hoy Que está todo tan sumamente seco Pues es un poco coñazo Luego ya cada uno coge sus ritmos Estiran los grupos Yo aquí ya me he puesto En un cruce que ha habido dudas Me he puesto delante De este grupo Y de puta madre, vamos Ahora sí Temperatura perfecta Para ir en moto Día guapo Y bueno, sí Un poco el estrés inicial Recorrido guapo Esta primera parte yo no la había hecho Yo había hecho La comprobación del roadbook De la segunda parte Ha habido un poco Unos cambios Porque Ha habido incendios Estos días Ha habido que Esquivar la zona Afectada Y también ayer En el último reconocimiento Que hizo justo Pues vio que una zona De una pista Pues justo Estaban Hormigonándola Entonces Hemos tenido que hacer otro desvío Pero bueno Pasa na Uno se va por un sitio Se va por otro Qué alegría Estamos rodando aquí Con muchos lacarianos Ilustres Como Como Dani Alvero Diabético Como José María Alculebra Tenta a la izquierda Pues ahí vamos Bosquecito Seco Mucha zanja Uepa Ramas caídas Algún que otro árbol Está entretenido Y cuenta con 62 Para abajo Hay una 41 Que es esta Vale 52 58 A la derecha Montañas guapas guapas La pista es aburridita aquí Porque es pista ancha Fast and slippery Que decía Meletis Pero la vista Es muy guapa A ver Aquí están pegando Tiros Rambos Vale Vale A echarle el carajillo Qué guapo Tengo un paredón Ahí arriba Ahí lo veis Todo guapo Uepa Señora vaca No salga de ahí Y está guapa Y está guapa guapa Esta zona Solo he venido una vez Por aquí antes Y aquí vamos Hacia la placa En honor En honor a Albertito En honor a Albertito Que colocaron hace unos años Esto Esto Este sitio Si ponéis placa Os va a salir la que hay en Galicia Y dentro de poco Va a haber una en Marruecos También Bueno Los sitios que le molaban a Albertito O sea Al que tenga curiosidad En el track de montañas vacías Que tengo colgado en Wikiloc Sale esta subida Y este sitio Que hace fresquito 19 grados Bueno Fresquito Fresquito Que estamos casi en noviembre Pero vamos Aquí se nota que estamos altos Esto ya es la cima De esa meseta Y es un bosque precioso Como podéis ver Que yo No os miento Aquí no hay trampa Ni cartón Voy a poner la Insta360 A grabar Que bonito tío Que bonito Es que Bueno Eso En honor a Albertito ¿Dónde iba a estar? ¿Dónde íbamos a dejar reposar Su recuerdo? Que preciosidad De valle De bosque Y aquí llegamos Al picnic Habituallamiento Meeting point Al punto A la plaza Albertito Carpe Diem Que guapo ¡Yay! ¡Yay! Yo no puedo cambiar De la placa ya No deja de cambiar De la placa En vez de placa Y no deja de cambiarlo Y eliminarla Eliminarla ¿Verdad? La calle de mi casa Que está mal Y no voy a ganar Los mensajeros Abre el maletillo Que vamos a meter Ahí está Este es el Valleamiento ¡Sí señor! Insulina a tope aquí ¡A este man! Como son los youtubers Cualquier hueco es bueno Va a poner una cámara Pues ha sido emocionante Al final El sitio Porque bueno Han llegado los padres De Alberto Y Cristina Y bueno Pues emocionante Un poco Un poco duro ¿No? Su madre se ha puesto a llorar Y ha costado Que no se escape Una lagrimilla Pero bueno Claro Nosotros estamos aquí Pues celebrando Celebrando lo que fue Alberto Y lo que nos hizo juntarnos A tanto gente En el entorno De los rallies Y tal Que todo lo consiguió Él Fue todo por él Y por eso Nosotros estamos En esa fase Que es de celebración Pero claro Su madre Al ver la placa En el árbol El sitio A ver las motos Y a todos alrededor Pues Pues claro Me habrá venido Toda la cabeza Pero bueno Muy bonito Muy bonito Y Muy orgulloso De estar hoy aquí Volvemos a bajar Aquí Venga A ver si se me olvida Y me centro En ruta En moto Putas motos Olé Olé Estos caminos Que deben ser La humedad Perpetua Se han llegado A secar ¡Epa! Bueno Por fin Es el primer momento En todo el día En el que voy Rodando solo Y lo estoy Disfrutando Con todo mi flow ¡Joder! ¡Qué alegría! Ni polvo delante Ni nadie metiéndome Rueda detrás Pues aquí Vinimos el otro día Mi último vídeo Joder Me he comido una rama Bien comida Y Joder Estaba delicadito Esto con la moto grande Porque resbalaba un montón Y como cambia el terreno Ahora eso sí Hojas y ramitas Hay un millón De todo el viento De todo el viento sur De estos días Fuerte Pero mira que bien se va Por aquí Y el otro día Bajaba por aquí Con el freno vano Chao Qué guapos Estos senderitos Y ahora vamos a llegar Al sitio De los famosos Escalones De bajada Aunque luego nos han dicho Los escalones La verdad que no dan miedo Y menos secos Pero nos han dicho Que después hay un árbol Que tenemos que pasar La moto por debajo No sé Ahí ahora me estoy arrepintiendo De ir rodando solo Aquí es donde te viene bien Ir con alguien Veremos Los problemas de luego Los afrontaremos luego Ahora vamos a disfrutar Este caminito Está muy divertido Yo voy para abajo Hola Putada que me he entrado Y ha parado Pero vamos Que como ya se veía Se bajaban mejor Del tirón en marcha Pero el otro día Al estar mojados No me atreví Y si bajas ahí Penando Sacando los pies A lo pato Pues mal Venga Lío No hay donde estar El famoso árbol Que igual lo han quitado Ah no Que ayer estaba Que justo ha venido ayer Bueno Pues lo que nos echen Vengo detrás A Dani Alvero Y a otro piloto También puedo dejarles pasar Parar dos minutos Y luego irme a mi aire Que creo que es lo que voy a hacer ¿Eh? Ahí va Sí señor Por elante Isma Los antiguos integrantes Desde el Team Rally Albania Nos fuimos a correr Albania al rally Ahí una semanita de rally En 2012 Y luego bueno También fuimos a correr El Gelas En 2000 Ellos Con ellos En 2018 En 2017 estuve yo Pero no vinieron ellos Y siempre es un gusto Rodar con ellos Mis inicios en el offroad Fueron con ellos Así que Ellos empezaban ya Un poco más serio En el enduro Y yo en el trail Y luego empezamos Con los rallies He perdido Leada Me temía Va pero tenía atrás ya ¿no? No lo sé ¿Sí? Estáis muy locos Es culpa del Irma Sabíamos que lo ibas a decir Yo he ido por el track Y lo he perdido Y tú ibas por mi derecha Yo he ido por el track Y yo he ido por el cumbreo Tú he visto que Ya Pero he llegado hasta esa cumbre Sí Hostia pues que sepas Que he tenido que bajar Por un muro de como 4 metros Un talud de 4 metros Que se han parado dos con enduro Y dicen Por ahí no bajas Pero he tenido que dar la vuelta a la moto Culpa tuya Nos hemos cruzado Nos hemos cruzado Por aquí Y por aquí Venga Para abajo Como cambia el cuento El otro día es mojado Bajar por aquí Tenía lo suyo Oh Quieto Por lo menos el otro día No había árbol Y aquí la curva de la muerte Nunca se apreciará La pendiente que tiene esto Ya veréis Y la de piedras Que tiene cruzada Esa mierda esta Está muy fácil La vista aquí es impresionante La ría de Bilbao La desembocadura Ahí va Mira Pensé que peli iba por delante En algún cruce se nos ha hecho un recto La misma para hacer una foto Es muy guapo este sitio La arboleda Nos falta Víctor Rivera Julián Villarrubia Y Clemente Aniorque Bueno y Vicky Que vino a hacernos la asistencia Bueno Como decía Albertito Que esa es suya Vía ganado a la vida Sí señor Y nos queda la cena Tenemos ahora Chuletón Chuletón de Alabasca Chuletón de Alabasca No es cualquier cosa Campito Golf Aquí de la arboleda Vamos a ir rodándole el perímetro Para terminar la ruta ¡Vamos!